¡Suscríbete! Pero se pudo salvar y bueno, desearle todo lo mejor para el año que viene ¿Cómo analizas la campaña de Garcilaso? Queríamos salir campeones, pero no se pudo Aunque se rescatamos una copa, que era lo más importante Y ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Bueno, a mí ya en el año ya se me acaba el contrato Y bueno, para el otro año a ver qué sale Lo importante es que Garcilaso va a participar en un torneo internacional Sí, que es lo más importante, que participo en un torneo internacional Uno lo deja con la consigna de eso para que los muchachos que vengan el otro año Pueden participar de eso Muchas gracias, Julio Gracias a ustedes